supuesto de la semana o del fin de mes. Bueno, Patricio Lewis, economista de la red de estudios para el desarrollo, nos ayuda a todos con estos tips. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. ¿Qué tal, Patricio? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de RPP. Y, bueno, como nos ha pasado varias veces, hemos salido con amigos y hemos gastado más de lo esperado, ¿no? Y hoy, justo antes del esperado partido entre Chile y Perú de la Copa América, vamos a darles algunos consejos prácticos para todos nuestros oyentes y cómo reunirnos entre amigos y no afectar nuestro presupuesto. Y primero vamos a hablar acerca de cuál es el impacto económico de la Copa América en el caso del Perú y especialmente en los sectores como el consumo de delivery, el turismo y las ventas en comercio y retail, ¿no? Y si vemos las ventas al pormenor, vamos a ver que la Copa América de Estados Unidos 2024 ha coincidido también con la campaña del Día del Padre, ¿no? Estamos muy cerca las fechas y podría impulsar las ventas al pormenor entre, en junio, entre un 5 y 6 por ciento a nivel nacional. Y esto principalmente se debe a la venta que ha habido, por ejemplo, de televisores, camisetas, servicios de delivery y otros productos que están relacionados. Y según José Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales de Perú, se espera que las ventas en centros comerciales superen los 3 mil millones durante junio. Y en Gamarra, también ahí nuestros amigos de Gamarra, se reportó que la Copa América generó más de 10 millones de soles en ventas en el año 2019, principalmente impulsadas por las ventas de camisetas, gorros, chalinas y ropa relacionada con la selección nacional, ¿no? Y esto es importante ver cuáles son los resultados deportivos del equipo peruano y esto influye significativamente en el aumento de compras. Sin embargo, a nivel de aumento de las ventas, estará estrechamente vinculado a que podríamos impulsar un 5 por ciento de las ventas en Gamarra. Si vamos al sector delivery, ¿no? Si vemos en cuanto a la venta de televisores, la Cámara de Comercio de Lima señala que debido a la campaña del Día del Padre y la Copa América entre junio y julio, se espera una venta de 250 mil unidades de televisores que alcanzarían aproximadamente 350 millones de soles y un 10 por ciento más del año, digamos, que el año pasado. Y se estima que RAPI, en el caso, digamos, de las aplicaciones de delivery, sería un incremento de más del 50 por ciento en las compras porque los peruanos realizan hasta tres veces más pedidas que en un día regular. Y el gasto promedio superaría los 100 soles en productos como cerveza, licores, snacks y productos de supermercados. Por último, el sector turismo. Sí, Carlos. Hay un tema, ¿no?, que nos quisiera que nos orientes. Seguramente muchos el día de hoy se van a reunir con los amigos para ver el partido y evidentemente, pues, compran, no sé, cervezas, snacks, comida para ir viendo el partido. Y si gana Perú ese entusiasmo, obviamente. Se eleva. Se eleva, aumenta. En ese caso, ¿cómo podemos hacer para evitar gastos de más, no que superen nuestro presupuesto? Por favor, oriéntanos. Claro que sí, Carlos. Ahí vamos a darles unos tips a nuestros oyentes, ¿no? Primero, establecer un presupuesto. Saber cuánto es lo que queremos gastar. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos un líquido de 100 soles para cubrir nuestros gastos, debemos saber que ese es nuestro máximo que nosotros podemos gastar. Y compartir el gasto y el costo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, entre los amigos podemos dividirnos la compra y cada uno aportar, por ejemplo, con 20 soles para la compra de algo, ¿no? Elegir el lugar. Podría ser la casa de un amigo para hacer una reunión en casa de algunos amigos para evitar el costo de alquiler de un local o ir a un bar o restaurante, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un amigo, una sala amplia, podemos apoyarlo y, digamos, apoyar con otras cosas para poder ver el partido. Exactamente, ¿no? Organizarnos en las... Exacto. Organizarnos para las compras de la comida y la bebida. Saber que podemos compartir nuestros gastos entre los diferentes miembros, digamos, de amistad. Y ver, digamos, y comprar diferentes cosas cada uno de nosotros. Papas, ensaladas, bebidas, qué sé yo, ¿no? Aprovechar al máximo nuestros electrodomésticos. Si tenemos un televisor grande, utilicémonos, ¿no? Si no, podemos pedir prestado un proyector de repente para ver los partidos en una pared grande y tener la sensación como que estamos en el estadio. Y actividades adicionales con cero costo, ¿no? Por ejemplo, organizar trivias sobre fútbol o juegos de predicciones de resultados para mantener entretenidos en esta etapa a los amigos y poder disfrutar del máximo la Copa América cada uno de nosotros. Acá también, si hay alguna oportunidad, por ejemplo, de emprender, ¿no? Acá también nuestros amigos emprendedores podríamos darles algunos tips, ¿no? Por ejemplo, conocer qué productos son populares, ¿no? Saber cuál es la demanda que tiene la Copa América y tratar de ver qué productos podemos nosotros ofrecer. Planear con tiempo, elegir, digamos, si queremos vender camisetas, asegurarnos de tenerlas disponibles y promocionarlas con el tiempo suficiente. Perfecto. Promocionar en redes sociales, ¿no? Atender a nuestros clientes y evaluar cómo nos va con la venta de nuestros productos. Pero sí, ¿no? Si es con amigos, a dividir gastos y a buscar las promociones. Patricio, muchas gracias por toda esa información en el bloque económico. Patricio Lewis, economista de la red de estudios para el desarrollo. Esto nos va a dar la verdad.